La Brigada Médica de Santa Cruz el día de hoy determinaron realizar Cumbre por la Salud. Han dicho que están buscando fortalecer la salud en el departamento de Santa Cruz. Mencionaron que aquí pueden participar todos los médicos. Han dicho también que la participación será abierta para proponer una salida para mejorar la salud de Bolivia. Han dicho claramente que hoy no hay medicina, no hay dólares. Han dicho también que van a apoyar a Evo Morales para estas elecciones presidenciales del 2025. De esta manera ha concluido la reunión del sector de salud, la Brigada Médica de Santa Cruz en la sede de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Estamos con una de las doctoras para poder conocer parte de las conclusiones. La preocupación es bastante en el tema de la salud. Buenos días. Sí, agradecer aquí al hermano Evo Morales que nos haya recibido aquí en el trópico de Cochabamba. Nosotros hoy día salimos muy satisfechos de esta reunión porque hemos tomado la decisión de llamar a una cumbre de salud para políticas en salud postbicentenario. Lo vamos a realizar este 31 de marzo en la ciudad de Santa Cruz. Ya vamos a pasar nosotros el lugar y la hora en la que va a comenzar. Pero es una actividad bastante grande donde todo el sector de salud puede presentar su propuesta para mejorar. Ustedes saben que ahora tenemos muchas deficiencias en el sector salud, sobre todo en Santa Cruz. Venimos de paro, con deficiencias de ítem, con deficiencia de medicamentos, las colas interminables de los pacientes esperando en los hospitales. Hay pacientes que ni llegan al hospital, no tienen el camino. Entonces, vamos a plantear todos estos temas de políticas en salud. Vamos a invitar a todo el sector salud, a todo el gremio, ya sean médicos, licenciadas, auxiliares, fisioterapeutas, odontólogos, para que vayan a debatir con sus propuestas a esta gran cumbre que la vamos a realizar en Santa Cruz el 31 de marzo. La participación es abierta. Queremos, entre todo el sector salud de Santa Cruz, proponer alguna salida a la desfase que venía en salud. Como les digo, estamos atravesando muchos problemas. Ahora ya no se encuentra ni el paracetamol, no se pueden comprar los medicamentos por falta de dólar, no se pueden comprar los reactivos por falta de dólar, porque ustedes saben que nosotros siempre pedimos a subsidiarias. No tenemos empresas nacionales que netamente produzcan los medicamentos, ni tampoco los reactivos. Entonces, con esta cumbre nosotros queremos aportar que todo el sector salud aporte para que podamos salir de este desfase. Es muy lamentable, la verdad, es que es como dicen, zapato a su zapatero. Un ministro debería ser médico porque le entiende mucho más. Entonces, no quiero desmerecer a nadie, pero la verdad es que deberían tener por lo menos un diplomado o maestría en lo que corresponde al área administrativa de salud. Entonces, y salir de abajo. Nosotros sabemos cuáles son las dificultades. Los médicos que trabajamos en los hospitales sabemos cuáles son las falencias. No estamos sentados en un escritorio mirando del palco. Entonces, nosotros como federación hemos hecho, estamos tratando de aportar con nuestros granitos de arena en los distintos barrios, con los concejales. Entonces, y es bastante complejo, ¿no? Especialistas que salen a los barrios a hacer estas atenciones cuando ya hay un proyecto, cuando ya hay un programa, ¿no? Cuando hay un programa que ya dejó el hermano Evo Morales y el cual se ha descuidado, ¿no? No se está haciendo la supervisión correspondiente a esos médicos con el trabajo que están realizando, ¿no? Muchas gracias. Bien, de esta manera ha concluido, bueno, de poder llevar una cumbre a nivel departamental de salud. Pero también vamos a escuchar las palabras de la concejal que también están coadyuvando para esta actividad. Muy preocupada aquí con nuestra querida doctora Angélica por la salud. La salud prácticamente está abandonada, prácticamente está por el suelo porque hoy en día ya no hay, no hay ni siquiera un paracetamol, no hay ni siquiera una cama para una persona de 200 kilos de obesidad. O sea, qué pena y qué tristeza que estén. Toda la salud abandonada, el pueblo está abandonado. Y esto debería de mirar el presidente Lucho y ver que sus ministros hagan, como es debido a su trabajo, su función. Pero prácticamente se dedicaron a pelear, a dividirnos y no les importó lo que la gente está sufriendo. Entonces, queremos, nosotros hemos venido y queremos también apoyar a nuestro hermano Evo Morales 2530 para presidente. Porque es el único que va a sacar adelante a todos los bolivianos. Es el único hombre en Bolivia que nos devolvió la dignidad. Entonces, sabemos que con él van a haber muchos proyectos y lo más principal que es la salud para nuestros seres queridos. Entonces, es por eso que estamos aquí y sabemos que lo vamos a lograr con él. Con él, presidente 2530, saldremos adelante y la salud de nuestros hermanos, de nuestra familia estará garantizada. No como ahora, que ya no hay nada. Y tenemos muchos videos que en su momento se los vamos a hacer llegar porque esa denuncia que hemos traído acá es para mostrarle a él que no podemos permitir que nuestra población se esté muriendo y que en los hospitales lo estén mirando de palco. Gracias. Las palabras de Ida Concejal. Con esto, nosotros retornamos.